¿Qué es la visita del gobernador regional? Eso es lo que he visto hoy día yo, que el gobernador quiere acercarse a cada comuna y yo lo valoro y se lo agradezco y deseo que podamos trabajar en conjunto por el bien de lo que la gente necesita, ir viendo los proyectos que podamos abordar en comunión, municipio y gobierno regional. Bueno, esta visita es una visita protocolar inicial que nos reunió con Jaime González, el alcalde de San Vicente, junto a parte de su consejo municipal, donde hemos expresado nuestra voluntad de trabajar en terreno y trabajar con las autoridades locales. Es una visita preliminar, después vamos a hacer una posterior visita, donde van a ir con los equipos técnicos a revisar los proyectos que están encaminando y, por supuesto, los sueños que tienen para San Vicente. Así que nosotros muy contentos porque nos haya recibido el alcalde y el consejo municipal para seguir trabajando en conjunto con lo que ya lo hemos hecho en varias comunas de la región. Acá es muy gratificante ya que estuve hasta hace poco trabajando acá, tengo muy buenos amigos en toda la comuna, sobre todo el municipio y el departamento de salud, sí que estamos muy contentos de estar acá.